Vamos a hablar de justicia. Sí, justicia y una justicia que, señores, yo estoy de manera particular muy preocupada con lo que está pasando en Santiago. Y me gustaría que nuestra invitada del día de hoy, la Procuradora Fiscal Titular de Santiago, Luisa Liranzo, nos diga un poco si realmente es una percepción o es que se han incrementado los casos delictuosos en la segunda provincia de importancia en el país. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros tempranito. Buenos días, Elisa. Buenos días, Franklin y Hugo con su discusión sobre el recaíto. Y obviamente a la población que le sintoniza cada mañana, en especial la población de Santiago. Claro, claro. Luisa, la pregunta de Elisa, empecemos por ahí. Hay una percepción, actos que se van incrementando, que sentimos que se están incrementando en la segunda provincia de importancia de toda la República Dominicana, que es Santiago. Inclusive, y lamentando mucho recientemente, de parte de tu mismo entorno fuiste afectada con esta situación. ¿Cuál es la situación delictiva en Santiago? ¿Qué es lo que está pasando en Santiago? Bueno, mira, debemos de diferenciar lo que corresponde a criminalidad, lo que corresponde a violencia y lo que corresponde a justicia per se. Efectivamente, la ciudad de Santiago se encuentra bajo la mira y eso nos lleva en este momento no únicamente a un replanteamiento de nuestro modelo estratégico de persecución, sino también nos lleva a la obligación de trabajar bajo una estructura mucho más fortalecida a los fines de dar frente a la situación de criminalidad que la ciudad se encuentra. Nosotros también debemos de tomar en consideración los índices no únicamente de percepción, sino también de víctimología, quienes han sido de manera directa víctimas de una acción delictiva, de manera, por ejemplo, correspondiente a aspectos de crimen, y quienes han sido víctimas de un hecho particular de violencia, que también eso muchas veces se tiende a confundir. De parte, por ejemplo, de lo que es el modelo de persecución o el modelo de judicialización, la Fiscalía de Santiago cuenta con una cantidad de parámetros que garantizan entonces el fortalecimiento del caso o del acto conclusivo a defender ante cada una de las instancias donde se dirime el caso en cuestión. Magistrada, en la Ciudad Capital, en la jurisdicción del distrito, la magistrada titular, Jenny Berenice Reynoso, ha hablado frecuente y recurrentemente de la participación de miembros de la policía y las Fuerzas Armadas en los actos delictuosos. En Santiago, ese nivel de estadística, esa contabilidad, ¿qué tan es tan parecida a la de la Ciudad Capital? ¿Qué tanto participan policías y guardias en los actos de delito, tanto en lo que se saben como en lo que no se conocen? Bueno, la Fiscalía de Santiago cuenta con un Departamento de Asuntos Internos e Investigaciones Especiales, que es el departamento que hace el sometimiento y la judicialización de los miembros de la policía o de algún tipo de agencia que incurre en una conducta reprochable. Pero bien, nosotros debemos de tomar en consideración cuáles son los hechos que forman parte de una estructura criminal o de crimen organizado y cuáles hechos corresponden a acciones de manera particular. Lamentablemente, el crimen organizado tiene tentáculos que alcanzan más de un espacio, más de una esfera, pero es responsabilidad del Ministerio Público hacer frente y obviamente llevar a cabo la judicialización y posterior condena de actos reprochables sin importar quién esté involucrado. En cuanto a los actos particulares de quienes están dentro de las filas policiales o militares, nuestro Departamento de Asuntos Internos ha llevado a cabo la judicialización de cada uno de los hechos que de una u otra forma impactan a la comunidad, tomando en consideración hechos tanto de soborno como también de homicidio. Bueno, magistrada, hemos visto en los últimos meses un incremento en los linchamientos y muchos justifican esta situación o la soportan en el sentido de que las personas no creen ya en la justicia. Dicen que han intentado tomar las cosas por su mano, la situación por su mano, porque entienden que la justicia no les está mandando respuesta ante la cantidad de hechos delictivos que hay. ¿Cómo analizaría la situación que está pasando con relación a la justicia? Mira, Elisa, lamentablemente los linchamientos siempre han sido reprochables, o sea, ocurren, perdón, y siempre van a ser reprochables desde los inicios de la civilización. Y son hechos que nos llaman profundamente la atención y nos llevan no únicamente a reprocharlos, sino también a proporcionar las herramientas, los mecanismos necesarios para que los mismos no ocurran. Ahora, independientemente de la postura, por ejemplo, que pueda asumir un ciudadano o una ciudadana con respecto al sistema de justicia, los linchamientos siempre han sido de alto reproche, siempre han sido contrarios al desarrollo y a la civilización de las comunidades. Ahora, nosotros desde el sistema de justicia vemos esto con alta preocupación y obviamente nuestro compromiso hacia el afianzamiento del sistema de justicia pues es cada día mayor a los fines de evitar situaciones como esta. Ahí te escuché, la escuché magistrada al principio, como decía, nos está dando las cosas que están pasando, nos están haciendo cambiar las estrategias, replantear, ¿qué están haciendo? O sea, ¿de qué se trata tal vez estos cambios que ustedes están dando en el sistema? ¿Cómo están reinventando un poco las cosas? Bueno, sin ánimo hubo de afectar las estrategias que se están implementando y que estas fueran detectadas por quienes asumen desarrollar conductas reprochables. Lo primero es, debemos de trabajar obviamente con el funcionamiento de quienes están en la calle, que es la policía preventiva, identificar obviamente cuáles son las conductas o cuáles son los perfiles y también identificar cuáles son los delitos más comunes en determinados sectores. Es lo que se llama cartografía criminal y de acuerdo a esa conducta establecer entonces las estrategias. Las estadísticas son muy importantes porque las estadísticas no solamente sirven para contar, sino que también sirven para establecer cómo debemos de abordar el problema que se presenta en determinado espacio, en determinado sector y obviamente cuál sería la medida idónea, tomando en consideración que la medida idónea aplicada en determinado momento no surtió los efectos esperados. Magistrada, la violencia intrafamiliar, la violencia del hombre sobre la mujer, principalmente que es la que mayor estadística tiene en Santiago, ¿qué está haciendo el Ministerio Público para mantener vigente las solicitudes de orden de apresamiento y la conciliación en muchos casos de la violencia en la convivencia de la pareja? Bueno, Franklin, la violencia en perjuicio de la mujer no es un problema únicamente de Santiago, es un problema lamentablemente, vamos a decir, mundial, y tiene que ver con cómo se perpetúan los patrones de hegemonía masculina dentro del marco del machismo y en vocación a la provincia de Santiago y al Ministerio Público en particular, nosotros por ejemplo tenemos muy clara una matriz de trabajo que se ha desarrollado desde la Procuraduría General de la República con el apoyo de todas las fiscalías, con una visión transversal del género, lo que no únicamente lleva a la persecución, el procesamiento, sino también a la prevención. El tema de violencia intrafamiliar, el tema de violencia basada en género, que es la distribución de roles de acuerdo al sexo, roles sociales de acuerdo al sexo, debe también involucrar el sistema educativo. En la medida que nos podamos ir desvinculando a la mujer de roles de sumisión y al hombre de roles de hegemonía y de dominio, pues se va a mantener lamentablemente este fenómeno social o esta situación de muchos problemas para el desarrollo de la mujer. Y con respecto también a la conciliación, la conciliación no la podemos ver dentro de un marco de violencia. La conciliación en principio desde el derecho común implica la igualdad entre las partes para que lleguen a un acuerdo. Cuando hay violencia ya no hay igualdad. Por lo tanto, dentro del marco de la violencia intrafamiliar, la conciliación no es una opción. De forma que nosotros no conciliamos los hechos de violencia grave. Los hechos de violencia grave se deben de tratar de otra forma, incluso de acuerdo a la matriz que hace un momentito te mencionaba, y también facilitar a la víctima, independientemente de su sexo, porque hemos tenido hombres víctimas de violencia también, no son los más, pero ocurre, es la ejecución de los arrestos y de todas las actividades propias de la ruta de investigación, que es lo que se llama la ruta crítica. En la Fiscalía de Santiago contamos con un departamento, con una división de ejecución de arrestos, donde se llevan a cabo todas las diligencias para que ese arresto pueda ser consumado, ejecutado y no tenga que involucrar a la víctima en labores que son propias del sistema o de las autoridades que deben de proteger a esta mujer.